Si siempre te preguntaste, ¿qué se necesita para ganar todo esto? La respuesta es muy sencilla, necesitas un poco de esto. Pronto, liga desde adentro, como nunca lo conociste y como siempre lo deseaste conocer. Suscríbete a tu Fortin y conocerás al detalle la infraestructura de los mejores equipos y selecciones de Sudamérica. Si te preguntas cómo son los estadios en donde juega tu equipo Copa Libertadores, Copa Sudamericana o tu selección las eliminatorias, te encuentras en el sitio correcto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!